Así es, ya está ella, Parfavor. ¿Cómo les va? No sé si me salió Parfavar. Parfavar, Parfavar. ¿Y cómo salió Parfavar? Tú sabes que fue con un amigo, estábamos con un grupo de amigos y me dice así, nos estábamos peleando. Entonces yo salgo y le digo, pero Parfavar, ¿qué me decís? Y se quedó. Y ahí armamos el personaje fabuloso ahora, por suerte, que estamos pegando muchísimo. Por suerte y nada, fue asombroso. ¿Te hiciste viral con? Con los doblajes. Empecé con uno. Empecé con uno, después ya fui haciendo más. Lo gracioso de eso es que la gente no se daba cuenta que era una voz encima de otro video. Eso era lo simpático. La gente siempre preguntaba, ¿quién es esta señora? Que siempre está metida en todos los quilombos y demás. ¿Era vos? Era yo. Era yo el que hacía los doblajes. Y la gente no se daba cuenta hasta que aparecí. ¿Cuál es la voz de la señora? ¿Qué doblaje te hizo famoso? A ver un poco, ¿cómo te puedo explicar? Dale. Mira, acá estoy con la Norita. Norita. Ella es Norita Rodríguez, la que está en TV, ¿verdad? Vos sola que está en TV. Sí, sí. Vos sola que tenés problemas con... Ay, no, no vamos a decir su nombre. No, no te va a demandar. No, hay que decir, no, para de mala suerte. Dicen, ay, no, perdón. Toca madera, toca madera. No hay madera acá. Acá es tu cabeza. No, no, acá este. Ah, bueno. Bueno, entonces, es esa voz, ¿verdad? Y la gente, la verdad, que se cagó de risa. Tuvimos muchísimas reproducciones. Y cobras por enviar, por ejemplo, saludos. Vos sabés que eso está re de moda. Es el cumpleaños de alguien. Y, por favor, mándame un audio. Obviamente. ¿Cómo es? ¿Por el cumpleaños de quién, por ejemplo? ¿Cómo se llama ese muchacho que está ahí con este faul? ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamás? David, bueno. David, feliz cumpleaños, David, mi vida. Qué lindo que sos. ¿Cuántos años tenés? Algo así. ¿Tenés novia? ¿Verdad? Y me dijeron que te pregunte que sos rubia. Si te sale muy caro ser rubia. Porque viste que tuvimos este caso de 12 millones de la peluquería. Este no alcanza 12 millones, pero no alcanza. Este 12 millones, pero vamos por... El maquillaje sí, carísimo. Un amigo tuyo encima fue. ¿El que te maquilla? Ay, ya, qué bien. Te mandamos un beso a Magno Silva. Vamos a aprovechar. Ah, sí. Es mi vecino, Magno. Sí. Me da cuenta todo. Yo estaba llegando al edificio cuando vos saliste. Yo, ya, Norita, en mi caso me hizo. Y no te reconocí porque estabas de... No, nada. No, yo llegué así al edificio. Y te quiero mostrar cómo me miró el portero. Y después me era culpa para mí. Norita trae toda esta gente rara al edificio. Y me van a decir, no era yo, era Magno. No era Norita esta vez. Me encanta. Y, por favor, el doblaje que te hizo así súper famoso. Porque vos, el de la pelea de las dos hermanas, ese no eras vos. Viste que ya no sé más cuál eras vos, cuál no era vos. Todos los doblajes que se viralizaron fueron míos. Ah, ok. El que más se reprodujo y el que me hizo mucho más conocida es el... Él estaba me arrestando a un señor, ¿verdad? Que le subieron a una patrulla. Entonces, yo comencé a hacerle las voces encima. Se pasó en todos lados, en todos los medios. Y todo el mundo decía, esta señora, esta señora. Nadie se dio cuenta. Yo te juro que yo me reía en mi casa, veía el noticiero y decía, ¿Cómo no van a saber que es una voz encima? Hasta preguntaron en Facebook, ¿alguien sabe quién es esa señora? Por todos lados me están buscando. Bueno, y a mí me pasaba eso. Yo conocía la voz de la señora, pero no... Y conocía a Parfavar, pero no sabía que Parfavar es... Yo le hice un doblaje a Norita. Yo le había hecho un doblaje de una pelea. De fondo mi voz. Ay, por favor. Sí, pero es un doblaje. De mi lado, ¿verdad? Vos estabas haciendo burla de mi lado. Sí, sí. Obviamente. Sí, no me enfoquen. Sí. Maldita es malvada. ¿Y sos un personaje bueno o malo? Que no me busquen la lengua. ¿A quién le atacás? ¿A quién no le querés? No puedo decir eso. Entonces no sos mala, porque si sos mala decís. Después te digo quién es. Después no sirve, ¿eh? Ahora o nunca. No, no me llevo bien con todos. Le quiero mucho a todas las personas. La verdad que soy muy buena. No me llevo mal con nadie. Pero bien, ¿verdad? Lo importante es trabajar y detenerle a la gente, ¿verdad? ¿Se gana plata con esto? Se gana. Se gana. Honestamente, sí. ¿Cómo? ¿Te contratan para eventos, despedidas? De hecho, que por el tema de la pandemia no podíamos trabajar, ¿verdad? Gracias a Dios tengo grandes marcas, muy importantes. Espera, por favor. ¿Ya hay influencer también? Por supuesto. Bueno, basta. Ataja tu silla. Sí. ¿Me quieres sacar la silla también ahora? Sí. Por favor. Sí, verdad que se trabaja bien, se genera bien. Y por sobre todas las cosas, el público busca otro tipo de publicidad, que es el entretenimiento, en mi caso, ¿verdad? Yo hago doblajes humorísticos y eso buscan las marcas. Quieren algo gracioso, quieren renovar sus publicidades o cómo la gente ve la publicidad, ¿verdad? Viste que la publicidad es más comercial y ahora quieren renovar las empresas, buscan el humor, buscan la risa, entonces ahí me contactan a mí. Ah, qué suerte. ¿Tenés competencia en este rubro? Viste que Walter Evers también hace un personaje de Lorenza Agria, de, ¿cómo es que se llama de la Argentina también? De Moria. De Moria, Boria creo que se llama su personaje. Por ejemplo, también está Héctor, que hace un personaje de Estérica. Sí, mi vida, yo estuve trabajando con él, le invité a mi perfil de Instagram, tuvimos un programa online, que fue un éxito, pero lastimosamente por cosas personales mías y por mucho trabajo de él y mío, cancelamos el proyecto. Pero trabajaron juntas. Trabajamos juntas. Y no es difícil así que dos chicas se encuentren y el ego y... Creo que no, como yo digo siempre, le tengo un gran respeto, una gran admiración. Y creo que somos dos personas muy distintas, ¿verdad? Si bien ella tiene una trayectoria grande, yo estoy empezando, yo me inicio en redes. Vos que estás en redes sociales, sabés que las redes sociales es muy distinto a la televisión, ¿verdad? Vos con las redes sociales generás el doble que generás en la televisión y te haces mucho más conocido, tenés mucho más alcance, ¿verdad? Entonces, mi lado... Y gana más dinero también. Y gana más dinero. Y mi lado es el internet. Entonces, yo no estoy en competencia con nadie porque ellas son figuras de televisión y yo soy de internet. A mí me está pasando eso. Yo sé que las figuras de internet odian la televisión y no van de invitado a ningún lado. Por suerte a mí, como que yo soy una mezcla de televisión y redes, vienen a mi programa. Hay muchos youtubers que vienen, tiktoker, vino la Indiecita, por ejemplo, que también es un personaje muy, muy nuevo que está entrando fuertemente. Entonces, ¿por qué ustedes no quieren aparecer en televisión? Lo que pasa es que a lo mejor no queremos romper esa esencia de Instagram. ¡Magia! Esa magia. No queremos romper esa magia de Instagram o de redes sociales que la gente ya está acostumbrado. En las redes sociales se habla sin filtros. Claro. Somos tal cual. En la televisión muchas veces no podemos mostrarnos tal cual somos. Entonces, me... ¿Qué vas a hacer cuando termine la pandemia y tengas que dejar de usar tapabocas? Y nos vamos a reinventar. Nos vamos a reinventar. Algo encontraremos. ¿Te puedo dar un tip? ¿Puedes usar tipo la máscara de un lado así tipo? Sí, estaba pensando, pero mi paquillaje es demasiado lindo para ponerme eso. No, pero de un lado sí, de un lado no. Vamos a reinventarlo. Vos sos una mujer que se reinventó. Tenés muchísimos años de trayectoria. Entonces, vos sabés más o menos lo que te estoy hablando. Hay que reinventarse. Vamos a encontrar algo. ¿No querés que se te reconozca? No. No quiero. ¿Por qué decís cosas que no querés decir vos como persona y lo usás a tu personaje? No, porque desde mi personaje a veces sí. Obviamente hay encontronazos y demás o opiniones que uno tiene hacia otra persona y lo decís. Y el personaje es libre de decir lo que quiera de quien sea. La persona que está detrás, no. Entonces, por eso trato de cuidarme más. Trato de cuidar mi vida privada. Y estoy muy bien como estoy realmente. Y aparte, lo que no quiero es romper la magia que cree. El público se queda con eso. ¿Entendés? Y ese suspenso de saber quién sos, quién sos, eso es lo que hace que todo el día siga aumentando más mi cantidad de seguidores. ¿Cómo quién querés ser y cómo quién no querés ser? De Paraguay. A ver, me parece que me gustaría ser, ser, ser como vos. Así, fabulosa, espléndida, con un hijo maravilloso, viviendo en el... Bueno, eso no hay que decir. Y como no quiero ser... Mi personaje es muy sencillo. Sí. O sea, es más... Y no sé, no te puedo decir como no quiero ser porque quiero ser, por favor, nomás. ¿Quieres ser vos? No quiero copiarle a nadie, no quiero imitarle a nadie. Mira que ya me han dicho que me parezco a... ¿Y te molesta eso? Me molesta porque somos completamente distintos a la persona. ¿Con el churero? ¿Qué pasó? ¿Le querés, no le querés? Le amo, le amo a Freddy. ¿Ustedes son amigos? Yo le quiero muchísimo. Yo pensé que eran enemigos. No, Freddy es una gran persona. El churero es una gran persona. Le adoro. ¿Te ayudó también en tu carrera? Me ayudó. Estuvimos en su videoclip justamente con Cérica. Él sabe a quién le va a dar la mano en redes sociales. Y eso quiero saber. ¿Cómo sabes si a quién le quiere, a quién no le quiere? ¿Viste que a veces tira una fotito y a veces es para que digan cosas malas? Lo que pasa es que como yo soy un personaje, yo entiendo el personaje del churero. Churero es un personaje y Freddy Vera es otra persona. Es a lo que yo apunto. ¿Conoces a los dos? Conozco a los dos. ¿Entendés? Y te puedo asegurar que Freddy Vera es una excelente persona, una maravillosa persona. Y el churero sí es. Cuidado con él. Palabra impronunciable. Ese es el famoso mejor tenerlo como amigo que como en el video. Sí, mejor tenerlo como amigo. A vos te conviene. Tienes razón. Quiero, por favor, mira, está toda la gente tratando de grabar tu personaje. ¿Cómo se llama la señora la que hace los doblajes? ¿Vos sabés que no tiene nombre? Sí tiene su hijo que se llama Ramón. Ah, Ramón. Si escuchan todos los dos. ¡Es Ramón! Es Ramón, sí. Ramón, vení un poco juntas ya, Norita. Mirá la poca, qué lindo que es su vestido. Ese es de Carola. Sí. Un beso a Carola. Mirá la poca. Vení, Ramón, vení. Está soltera, ¿verdad? Te dice soltera. Bueno, vení rápido. Vas a vivir en el... En fin. Interesadísima. La tipa le quería enganchar a tu hijo. Sí. Ahora va a que decir, Ramón, ahora me estoy acordando de más doblajes que hiciste. Y siempre está Ramón ahí. Siempre. Atájate el vidrio, el portón. Cuidado, porque ese era vos. Sí, el vidrio. Sí, todo soy yo. Atájate la cámara, muchachos. No vaya que China. Por favor. Es que la señora dice muchas groserías que no podemos decir en televisión. Decimos más o menos, ponemos el pip. ¿Están preparados, compañeros? Están preparados. Están preparados. Bueno. ¡Ay, basta! Bueno, chicos, chicas, preparen sus teléfonos. Están preparados. Querían hacer TikTok también contigo. O sea, ves a hacer todas esas cositas virales. ¿Sabes que yo odio TikTok? ¿En serio? Me parece una plataforma. Ridículo, ¿eh? A mí no me gusta. Tuve que crear porque todos mis audios están en TikTok. Ah, ok. Y necesito monetizarme. Ah, por favor. Arrobame, mencioname. Hay que generar dinderos. Estamos en pantandemia. Esa también es una de las frases que quedó. Ah, sí, pantandemia. La pantandemia, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo. Hice tazas. Un montón de cosas hice con eso. Ok, yo quiero que, por favor, me describas. O sea, imagínate que vino ella, la señora, en realidad, a hacer el audio de la descripción de mi vestuario. ¿Me puedo parar? Pará, tampoco le vamos. Sí, por favor. De ahí, por eso no nos podemos acercar. Ahora anda la señora. Sí, la señora, la señora, dale. Va a describir mi vestuario. Mira, acá está, Aña Norita. Mira un poco de su vestido, qué lindo, rojo, de verdad, un salbón. Rojo. Va a ser lindo. Mira su zapato de huempas. Mira qué lindo su zapato. Va a ser alto, catuete, sus zapatos. ¿Podés ir a caminar, señora? Yo soy muy peticita. Es chiquitita, Aña Norita. Ramón, vení un poco a filmar. Y después, si tiene bombacha, va debajo. ¡Ay, basta, señora, por favor! Ay, ya, está ahí, por favor. Por favor. Ay, y de mis entrevistas, ¿cómo querés que sean mis entrevistas? ¿Cómo la señora querría que le pregunte a la gente? ¿Qué le tengo que preguntar a Walter Evers? Eh... No. La señora, la señora. Bueno, yo, ojo, ella me está diciendo, la señora, no, por favor. No, 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 la señora. Contame un poco una cosa. Bueno, comés luego, durante el día. Que es muy amigo. Que me pase la dieta. Entonces, yo te conozco. Oye, estás sabiendo muchas cosas de mí. ¿Sabes dónde vivo? No, mucha gente sabe dónde vivo. Yo sé dónde vive porque yo coincido a tu edificio. No, es otra cosa. Ahí están todos los clientes. Ay, perdón. ¡Ay, basta! En serio. Mira, toditos son extranjeros los que viven ahí. Del 23 para arriba. ¡Ay! Ahí están los penthouse. Mira, no es ninguna tonta ella. No me señores más en Instagram si no vas a ver todo el tiempo las fotos allá arriba. O no fuiste la que te sacaste la foto en la pileta y por culpa tuya nadie ahora puede. Viste que no podemos más hacer fotos en la pileta. No, yo no fui esa. Fue mi colega. No. Basta, basta. Te juro, no se puede llevarme. Mira cómo se ríe. Claro que sí. Ustedes me conocen a mí. ¿Quiénes son ustedes? No, te cuento. No, ya te digo. Cuidate acá. Tu vestuario, contame. Describí ahora la señora. ¿Qué es lo que me dice? Este es mi vestido. En realidad me hizo mi amigo a la noche. Le dije, me tengo que ir juntando a Norita. Y hicimos el vestido. Mira, divino el vestido, el pelo. Mira, un poco carísimo el pelo. Bueno, ahora sí a grabar. Buenos días, América. Como la señora. Buenos días, como la señora. Buenos días, América. Por América TV. Y A24. Buenos días, América. Espera que hay vacío mucho ya. Buenos días, por América TV. Espera. No, espera. ¿Por qué no puedo así yo? Espera que. Buenos días, América, se llama el programa. Buenos días, América. Buenos días. Muy Laura. Buenos días, América. Con Norita. Por América TV. Por América TV. Y A24. Y A24. ¿Y después qué más? Primicias ya también es nuestro. Primicias ya. ¿Y después qué más? Todito, agarramos todo nosotros. Todo lo que sea. ¿Vas? Todito. Nos vamos a hacer viral. Acá hay todito. Acá hay Norita Rodríguez, pa Norita Rodríguez, peluquería. Acá estoy ya Norita. Mientras me paguen, no me dejen los 12 millones de bebés. No, el doble. ¿Cómo te despedís de la gente, par favor? Mi amor, le amo a la gente. Gracias a vos también, honestamente. Sos una señora. Sos una señora fabulosa, encantadora, divina. Y nada, un beso a la gente. Y síganme en redes sociales. ¿Cómo están en las redes sociales? Arroba parfabar barra baja py. Hay muchísimas que se inventaron también por el éxito, pero el éxito es solo mío. Entonces, arroba parfabar barra baja py. ¿Cómo que se reinventaron por el éxito todo lo tuyo? No, me copiaron. Hay 50 mil, parfabar. Ya, parfabar. Uno, parfabar. Dos, parfabar. Tres, parfabar. Paraguay. Parfabar. Todos. ¡Ay, basta, señora! Bueno, parfabar, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos descubriendo a nuevos personajes que son virales en redes sociales y los vamos trayendo a televisión.